Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, 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 ey, 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 ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby A los hombres los tienes de hobby Y tú la... Ok, ok, ey, 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 ey Que ningún baboso se le pegue Que ningún baboso se le pegue Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby A los hombres los tienes de hobby A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, 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 ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, 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 ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, 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 ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... Ok, ok, ey, 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 ey Que ningún baboso se le pegue Que ningún baboso se le pegue Deja a ver Gracias.